del Instituto de Deportes, el profesor Gabriel Pellegrini, un gran amigo, queríamos sacarlo en el programa para que nos cuente un poquito lo referió al deporte provincial. Gaby, querido, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Marito, buen día para vos y para toda la gente de Castelo y de la zona. Bien, la verdad que viene acá arrancando un año más con Pasión Deportiva, 14 años ininterrumpidos. En sí tenemos como 16 años de programa, pero dos lo hicimos con la señora Mariana Mansillas y bueno, somos 14 años con Pasión Deportiva tratando de difundir el deporte local, nacional, provincial e internacional. Queríamos preguntarte cómo está el deporte. De mucha pasión. De mucha pasión, la verdad que sí. Vos sabés mejor que nadie cómo es eso. Totalmente, totalmente. Gaby, querido, contame un poquito cómo viene la parte deportiva en la provincia, cómo lo van peleando, sabemos que es una etapa difícil, una etapa donde han encontrado el lugar sin materiales, muy devastados y a donde están arrancando desde cero y van poniéndole un granito de arena cada día para poder mejorar. Sí, totalmente, Mario, vos lo dijiste, vos sabés, el Instituto del Deporte no es ajeno a toda la realidad con la que nos encontramos, que ya fue publicada en todos lados, todo el mundo la conoce, así que no hace falta que repase sobre el tema, pero es la realidad. Nos encontramos con deudas de varios años, con vaciamiento en materia de elementos, pero con buena voluntad y poniendo lo mejor de nosotros y de toda la gente del Instituto del Deporte, estamos saliendo adelante y vamos a seguir saliendo adelante. Y vamos a, una vez que se ordenen un poco las finanzas de la provincia, no tengo duda de que vamos a poder empezar a dar respuesta a la múltiple demanda que tenemos en toda la provincia. Sí, sí, la verdad que sí. Gaby, han iniciado justo en el verano, he visto que han hecho colonia de vacaciones en el Jaime Zapata, con todas las edades, vi muy contentos a los adultos mayores, también han ayudado a varias localidades con materiales, con mínimo, pero indispensables, han dividido un poquito para cada lugar y comentamos un poquito la experiencia de eso. Exactamente, a pedido gobernador, aprovechando toda la infraestructura que tenemos y el material humano que tenemos en el Instituto del Deporte, y también con la participación de muchas instituciones como INSEP, como el Ministerio de Salud y Humano, como la Municipalidad de Resistencia, como municipalidades de otras localidades cercanas a Resistencia que vinieron a participar de la colonia de vacaciones y el público en general que se inscribe todos los años, logramos realizar la colonia de vacaciones, la verdad que fue un éxito porque involucró a personas de toda la edad, de niños de los 6 años en adelante, hasta adultos mayores, personas de incluso más de 80 años, así que la verdad que muy contentos, muy satisfechos del trabajo realizado y nos queda ese gustito de alegría, de felicidad por lo que nos dice la gente, de que la pasaron bien, de que fueron bien atendidos, de que les resultaron interesantes las actividades, así que muy conformes. Mirá qué bueno, Gavi, qué bueno. Eso es lo importante, que muchas veces, lo hablamos en privado muchísimas veces, que con poco se puede hacer mucho, mientras uno tenga la voluntad de hacerlo, de ayudar a la gente, de tratar de contener sobre todas las cosas, porque contener a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los adultos, es muy importante en esta época tan difícil que estamos viviendo, no solamente en la parte local, provincial, nacional, sino a nivel mundial. A través del deporte se puede contener mucho a las personas y además se puede ayudar en el estilo de vida que lleva, ¿no? De cómo sobrellevar la parte difícil que estamos pasando hoy. Sí, totalmente. Yo creo que sabemos bien, Mario, vos que trabajaste muchos años, igual que yo en el deporte, que el deporte es una válvula de escape también para muchas situaciones, para contener a las personas, para evitar adicciones, para contener a personas en situaciones de estrés. En esta época justamente que nuestro país se vive en tiempos difíciles, de problemas económicos, que son los problemas que lo tiene la mayoría de la sociedad. Entonces, hacer un deporte nos alivia mucho, nos descarga tensiones, evita el estrés, evita por ahí esas situaciones, el empeoramiento de la salud. Así que el deporte creo que es la mejor forma de canalizar todas esas situaciones de tensión que vivimos a diario y para eso nosotros estamos en el Instituto del Deporte apoyando, ayudando, colaborando en todo lo posible, no solamente acá en Resistencia, si bien el Instituto funciona, tiene la sede acá en el único lugar en la Ciudad de Resistencia, pero asistimos de muchas maneras a toda la provincia. Y la idea y el pedido, nuevamente retero del gobernador, es que el Instituto llegue a toda la provincia. En un momento nos reclamaban de que a mayor distancia de la capital, menor era la llegada del Instituto y ese es uno de los pedidos que tenemos y de lo que vamos a tratar de conseguir, de que el Instituto esté presente en las 70 localidades de la provincia. Y te comento algo, Mario, por ahí, cuanto más lejos de Resistencia, es muy desconocido el tema de que el Chaco es la única provincia que tiene vigente en el país una ley de esponsorización. Esta información es muy útil para los deportistas individuales, para los clubes, para las asociaciones, las fundaciones, para todo tipo de actividad deportiva. Existe una ley de esponsorización que consiste en que el Instituto del Deporte es el nexo entre el deportista o las instituciones que practican deporte y el comercio por intermedio de ATP, la Administración Tributaria Provincial, se firma un convenio donde los deportistas pueden acceder a un sponsor que consiste en que el impuesto que paga un comercio, en vez de pagarlo ATP, va a ese deportista o a esa institución. Es una herramienta muy útil y en el interior poco conocida porque les da recursos a los deportistas o a las instituciones para poder desarrollar la actividad deportiva sin tener que consumir el presupuesto del Instituto del Deporte. Es una ayuda indirecta, pero en definitiva es una ayuda muy útil que está siendo usada por muchos deportistas. En el año 2023 se generaron recursos por 850 millones de pesos que fueron a un montón de deportistas de instituciones, 173 en total. La idea de que este año, 2024, lleguemos como mínimo al doble. O sea, queremos llegar por lo menos a las 340, 350 instituciones o deportistas sponsorizados en toda la provincia. Gaby, ¿te puedo frenar un poquito ahí? Qué lindo que me comente esto porque esto lo sabíamos pocos. Yo he comentado a varios acá, conozco deportistas que están utilizando y sabe que también me gustaría que en algún momento me pase información y quiénes son los deportistas que están sponsorizados. Porque también que la sociedad sepa, porque muchas veces hay deportistas que están sponsorizados y de repente no participan, por ejemplo, en el Chaco, donde tiene que participar, porque también como deportista sponsorizado por el Chaco tiene que darle también algunos espectáculos a nuestra provincia. Hay deportistas que están sponsorizados y solamente se va en otro país y sin embargo el nivel que tenemos nosotros es igual y capaz que mejor. Me gustaría... Está bueno eso que decís, Mario, sí hay una lista grande, son 173. Me gustaría tenerlo, referentemente a lo de la zona, Gaby, lo de la zona Castel y Tresileta y también me gustaría después que me dé más información para ayudarles a los deportistas acá a poder llegar a las casas comerciales y tener los papeles al día para ser sponsorizado, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, mirá, nosotros estamos con el presidente del instituto, el colega, amigo y profesor, Fabio Vázquez, estamos haciendo periódicamente viajes, él en este momento está en el interior provincial, la semana pasada estuvo viajando toda la semana y al lugar donde va, que la idea es llegar a toda la provincia, en algún momento estaremos haciendo una reunión en Castelli también y toda la zona, explicar bien todo esto, en qué consiste, en darle la herramienta a todos para que puedan acceder a la sponsorización, entonces se facilitan los caminos, se abren los caminos de obtener recursos que encima son recursos que van a recibir periódicamente durante todo el año, así que por ahí, por ejemplo, un deportista o una institución no tiene nada en agenda en este mes, pero puede ir guardando los recursos que recibe el sponsor este mes para usarlo el mes que viene o ir juntando para algún acontecimiento importante que lo necesite, la verdad que es una ley muy útil, poco conocida y justamente por eso le estamos dando mucha difusión para poner al alcance de todos, incluso, sobre todo lo que le pedimos a la gente teniendo en cuenta lo que cuesta moverse hoy en día es que no hagan un viaje de Castelli a Resistencia, de que entren a la página del Instituto del Deporte y ahí se van a encontrar con toda la información que necesitan, también acceder a los contactos que le pueden facilitar la información, porque hoy en día sabemos que un viaje de Castelli a Resistencia está muy caro y venirse hasta acá simplemente para eso que lo pueden hacer en la página del Instituto del Deporte es una picardía y un gasto innecesario me parece. Y sí, la verdad que sí. Gaby, muchísimas gracias por la comunicación, en estos días te vamos a volver a llamar, vamos a ir desmenuzando despacito, día tras día, cómo se va trabajando en el Instituto del Deporte y sobre todas las cosas me interesa mucho esta ley de esponsorización, me interesa saber cuáles son los deportistas que están esponsorizados, porque es lindo hacerlo saber, porque acá no se oculta nada, porque cuando uno hace bien las cosas lo puede hacer públicamente y sabemos que así tiene que ser en todos los ámbitos, ¿no? Totalmente. Hay un montón de deportistas de esponsorizados, Mario, de toda la disciplina, tenemos de deporte motores, de deporte individual, de club, de fundación, de asociación, de ONG, así que es innumerable la cantidad, yo he tenido más de 170 de esponsores en toda la provincia, y queremos, queremos, porque es una herramienta que nos ayuda mucho a nosotros a liberar los recursos del Instituto del Deporte, precisamente el presupuesto, por ahí cuando nos piden cosas, no siempre tenemos la posibilidad de darle a todo, porque la realidad es que tenemos demasiada demanda y es insuficiente el recurso que tenemos, siempre va a ser insuficiente porque es siempre más la demanda que la oferta que tenemos, pero esta ley es una herramienta que nos ayuda muchísimo y nos ayuda muchísimo a todos para poder conseguir recursos denuinamente, porque en cada localidad hay instituciones que hay, perdón, comercios que pueden asistir, chicos, medianos, grandes, y no hace falta que tengan un solo esfuerzo, pueden tener la cantidad que consigan, entonces está muy bueno. Y una cosa muy importante, Marito, que no quiero dejar de pasar y disculparme que te ruego un poquito de tiempo, es que tengan en cuenta lo siguiente, los comercios que apoyen esponsoreando a un deportista o a una institución no tienen que poner un centavo extra de lo que paga en el impuesto a la ATP, o sea que no tienen que pagar extra nada. Y por ahí un mito o por ahí una traba que ponen a los comercios o que ponen los comercios para no esponsorear a un deportista o a una institución es decir que por ahí tienen miedo que le caiga una inspección o que la ATP tenga una mirada especial no existe eso es inexistente y te lo pueden decir todos los deportistas o todas las instituciones que están siendo esponsoreadas jamás hubieron una mirada diferente porque están apoyando al deporte y sin embargo a un comercio lo beneficia en lo siguiente ATP no le va a hacer publicidad ni agradecerle en las redes o con una bandera o como sea que están pagando un impuesto sin embargo el deportista en agradecimiento le va a poner una banderita le va a hacer un agradecimiento en las redes sociales cuando obtiene ese sponsor y va a demostrar y aparte el comercio sabe a donde va su dinero va al deporte así que que mejor y que más transparente que esto y si la verdad que si Gaby querido te mando un fuerte abrazo en estos días vamos a volver a hablar y si por ahí anda en la zona en un momento te vamos a tener en vivo por acá si es que a seguir trabajando mucho éxito sabe que te lo digo siempre y bueno te mando un fuerte abrazo y un saludo a la familia y a mi Delfi querida mandarle un abrazo del tío un abrazo grande posición de todos ustedes en cualquier momento si Dios quiere estamos por ahí hasta luego así lo escuchamos al vicepresidente del instituto de deporte de la provincia del Chaco el profesor Gabriel Pellegrini un gran amigo un hermano que le está poniendo todo para que puedan seguir adelante con el instituto de deporte y puedan llegar a todos los deportistas del interior vamos a una pequeña pausa y ya volvemos cuando volvamos vamos a estar hablando de Avipone Rugby que Avipone Rugby hoy tiene un desafío diferente seguramente que nos vamos a estar diciendo todos los días hoy ganámonos en la parte de primera división pero queremos crecer si queremos crecer porque somos parte de Avipone entonces lo incluimos este fin de semana estuvo en mi querido corriente jugando un gran partido ya la doctora Sengel nos va a estar comentando a ver cómo fue ese partido a ver cómo fue Miriam ese partido seguramente que un partido que no nos va a gustar mucho porque arrancamos perdiendo cuando uno crece o sube de categoría como nos pasa a todos los deportistas pero un nuevo desafío una nueva experiencia seguramente que viene vamos a la pausa que no nos va a gustar